Soy la doctora Rosa Álvarez de Cuantín. Tuve el honor de presidir el club allá por los años 70. Hago llegar mis saludos afectuosos a los colegas que organizan el Congreso en conmemoración de los 80 años de la Fundación. Quiero recordar a los fundadores Tato, Carria, Edo, Bergaglio, Segre y Ríez Centeno con algunos de los cuales me formé. Felicito a las sucesivas comisiones que mantuvieron viva la meta de sus fundadores. Me despido deseándoles el mayor de los éxitos. En primer lugar, quiero dejarles mis felicitaciones a los organizadores por la realización de este Congreso en conmemoración al 80 aniversario de la creación del Club Otorrino Laringológico. Fundado en 1941 en el Hospital Español por un grupo de destacados colegas con deseos de estrechar un vínculo de amistad profesional para el progreso y el perfeccionamiento en las demandas asistenciales de nuestra especialidad. Sus fundadores, los doctores Bergaglio, Carri, Gutiérrez, Aedo, Ríez Centeno, Segre y Juan Manuel Tato Padre. El primer presidente del club elegido por unanimidad fue el profesor Juan Manuel Tato. En 1946 fue creada la revista Otorrino Laringológica como órgano oficial del club y hoy nos recuerda entonces sus 75 aniversarios. El 25 de junio de 1947 en la antigua sede del club de la calle Ascuénaga 235 se realiza la fundación de la Faso integrando el club una de las cinco sociedades fundadoras. El club tiene entonces una parte activa en la creación de la federación y luego en la adquisición de su ex sede de la calle Carranza la que se abonó en su totalidad con el superávit del Congreso Mundial de Otorrino Laringología de 1977 presidido por el profesor Juan Manuel Tato Padre. El club mantiene por años dicha sede tomándola a su cargo y solventando todos los gastos hasta que la Faso obtuvo su personería jurídica. Recién entonces y mediante donación le transfiere el dominio de su inmueble de la calle Ángel Carranza a la federación. En cuanto a la creación de la revista la misma fue fundada en 1946. Su creación es motivado por deseos de los asociados del club y de médicos becarios extranjeros como los doctores La Torre Agüedro de Chile Flores Goicochea de Perú Rojo Campo de Paraguay y Roja Tardío de Bolivia para que todos puedan tener acceso publicado a las actividades científicas desarrolladas por el mismo. La revista Otolaringológico no trata de competir ni de oponerse a otras publicaciones. Al contrario, su objetivo es colaborar y complementar las publicaciones de mayor jerarquía para mejorar la difusión científica de la Otolaringología. Por ser órgano oficial del club sigue los propósitos de éste y de su actividad societaria y científica. Siempre fue prioritaria su distribución gratuita y el canje con otras publicaciones y su máxima es el perfeccionamiento por la amistad. Siendo yo médico residente concurrí a las primeras reuniones del club en el año 1972 que se realizaban en la calle Ascuénaga 235. Luego, con la compra de la Casa de la Faso las reuniones se desarrollaron en la calle Ángel Carranza 2382. Hace 30 años fui presidente del club durante tres periodos. año 1990, 91 y 92. También director de la revista Otolaringológica del club durante nueve años desde 1993 a 2001. En nuestro trabajo cotidiano como comisión directiva tratamos de tener siempre presente el motivo fundacional del club. Así como las causas que determinaron la creación de la revista Otolaringológica por ser su órgano oficial. Esto nos fue de mucha utilidad para continuar con los mismos objetivos. Esta es la nota editorial de la primera revista de la primera revista Otolaringológica de donde he tomado los conceptos o algunos de los conceptos comentados. Aquí muestro tres tapas que aportaron algo a su trayectoria histórica. La primera es la revista fundacional para mí casi un incunable solo la pude rescatar por escaneo de la biblioteca de la Facultad de Medicina de la UBA vía e-mail donde se encuentra disponible. Es un número modelo y excepcional por su contenido y diseño de más de 100 páginas. Vale la pena leerla. Y debo comentarle a los doctores que los doctores Aedo, Segre y Tato compartieron la dirección de esta revista durante más de 10 años. La etapa del medio es de 1994 y es de un año después de asumir y de suceder la dirección de la misma al profesor Juan Manuel Tato Hijo quien fue director por más de 10 años también de la revista. Y la tercera etapa que es de 2001 y es del año previo al que asumiera y me sucediera en la dirección el profesor doctor Roberto Di Rago. Para finalizar quiero sugerir al club que renueve los datos del índex latino o latíndex de la revista ya que su última actualización fue realizada el 28 de agosto del año 2012. Muchas gracias. Estimados colegas y amigos ante todo quiero felicitarlos por la organización de este evento tan importante que estamos cursando para festejar los 80 años de la creación de nuestro querido Club Otorrino Laringológico. Todos nosotros somos parte de esta institución de manera activa. Yo tuve el gusto el honor el placer de haber sido presidente allá por 1997 fue un corto periodo fue solamente un año sé que hemos tenido colegas que han estado varios años y han trabajado mucho más yo he tenido algún problema familiar serio en aquel entonces con lo cual mi actividad ha sido relativamente breve pero siempre estuvimos ligados desde mi residencia mi primer año en la residencia siempre estuvimos vinculados al club en forma activa y también con el corazón hoy en día sigue siendo exactamente igual y las actividades del club siempre han sido importantes para nuestra formación nos honra formar parte de la historia del club y también formar parte del presente así que quiero agradecerles a todos por haberme invitado a compartir con ustedes estas breves palabras demostrar y transmitirles mi cariño para no solamente el club sino la comisión directiva actual y las que han pasado a lo largo de tantos tantos años una vez más los felicito y quiero saludarlos y espero que todos podamos disfrutar de este evento tan importante querida gente del club ¿cómo están? qué lindo poder saludarlos aprovecho para felicitarlos especialmente a los que fueron integrantes de comisiones directivas que sé que tienen una responsabilidad grande y es una tarea ardua pero también es muy agradable y enriquecedora con respecto a lo que me ocurrió a mí durante el poquito tiempo que estuve en la comisión creo que lo podría resumir en que en el momento el inconveniente que teníamos era que había poca concurrencia en las reuniones por varios motivos y dentro de los motivos que vimos que podíamos solucionar era el inicio on time de las reuniones y su finalización en punto y para eso se nos ocurrió que el lunch lo hiciéramos al comienzo o sea hacíamos un lunch de bienvenida con lo cual el que llegaba tarde se quedaba sin comer y después terminaron las reuniones en punto sí o sí o sea se terminó y funcionó y la gente empezó a concurrir además poníamos temas donde había mucho interés para una una buena convocatoria eran temas de actualidad y disertantes por supuesto de primera línea bueno simplemente eso les mando un saludo muy pero muy grande y que estén muy bien hola buenas tardes me complace dejar un mensaje en mi añorada sociedad el club otorrinolaringológico este del cual fui presidente en los años 2007 y 2008 y en especial para el próximo congreso para cumplir sus 80 años sociedad que vela por sus colegas en la formación científica y en el intercambio fraterno de sus experiencias felicito a la actual comisión directiva en la organización de este evento y les deseo todos los éxitos me honra ser parte de la historia del club otorrinológico y traigo a la memoria sus fundadores en el año 1941 por el profesor doctor Juan Manuel Tato el profesor Renata Segre y los doctores Emilio Bergaglio Vicente Carri Alberto Aedo Rodolfo Ríez Centeno y Carlos Gutiérrez un gran homenaje que podemos hacer del primer día que se forma el club otorrinolaringológico Hola amigo del club otorrinolaringológico me enorgullece de decir unas palabras en esta sociedad tan importante de 80 años de vida me preguntan qué pasó durante nuestra gestión que fue la antecedera a la actual y cuáles fueron por ahí nuestros logros que consideramos y yo me puse a pensar y creo que nuestro mayor lo que yo lo logro es entender que una comisión entera puede dirigir la sociedad no hay que focalizarse en una sola persona ni en un suelo subgrupo esto tiene que ser abarcativo y participativo es una sociedad que abarca todo a todo aquel que quiera representarse y quiera colaborar bienvenido sea creo que se renovó la comisión y están en la misma línea entonces si hay algún logro de nuestra comisión sin personalismo es esta es entender que una sociedad es de todo secundariamente viene también digamos lo que pudimos lograr de los números y de los balances y demás y de los papeles pero eso es secundario lo importante es que logramos tener una mente unificada de toda la sociedad donde se escuchen todas las voces así que felicitaciones por eso a toda la comisión delincón y y y y y y y Gracias por ver el video.